Y en Bosa se inauguró la segunda manzana de cuidado en la capital del país. Estos entornos buscan prestar ayuda a las mujeres y a la comunidad en materia de salud, cultura, educación y recreación, entre otros servicios. La alcaldesa Claudia López, en compañía de su gabinete, presentó la segunda manzana de cuidado de la ciudad, que es un modelo único en América Latina con una gran variedad de servicios y actividades dirigidas a personas cuidadoras, a niñas y niños menores de 5 años, personas mayores y personas con discapacidad. Necesitamos que esa infraestructura ofrezca servicios de cuidado que releven a los cuidadores y sobre todo a las cuidadoras, que son la inmensa mayoría, de esa carga que tienen sobre sus vidas. Y no solamente las releven, sino que les ofrezcan servicios, servicios que parecen tan elementales, pero son tan importantes como descansar. En este espacio se contará con 33 servicios enfocados a la salud, cultura, recreación y principalmente educación, que según encuestas realizadas es lo que más preocupa a la comunidad. Podrían ofrecerles servicios como lo vamos a hacer, de formación, a jóvenes, a cuidadores y a cuidadoras. Lo mismo este CEC, lo mismo los servicios de salud que tenemos. Según la administración distrital, en la localidad de Bosa hay más de 100.000 mujeres cuidadoras cuya actividad principal es hacer oficios del hogar y cuidar sin ninguna remuneración. Por esta razón, se lanzó la iniciativa de la Escuela de Cuidado para Hombres, en la que se busca que el género masculino aprenda algunas labores de casa con el fin de quitar la carga del mantenimiento del hogar que principalmente ocupa a la mujer. Las personas que quieran conocer toda la programación y horarios de las manzanas de cuidado lo pueden hacer en www.sistemadecuidado.gov.com.